Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Silenciado, se la escucha. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Excelente. Bueno, por aquí mire, con calor, pero aquí ya. Listos. Bueno, para todos, pues igual, buenas noches. Para los compañeros que se van incorporando, ¿verdad? La idea de esta sesión ya es la penúltima, ¿verdad? La idea es que ustedes aprovechen este conocimiento. Hemos hecho bastantes logros importantes en el desarrollo de lo que es este curso de marketing. Pues, y en nombre del inglés corporativo, pues agradecemos también su amabilidad, su disposición y voluntad, y nosotros, pues, somos aliados estratégicos para que ustedes desarrollen, pues, su pleno potencial. Todos tienen conocimiento, tienen un gran potencial, y ahora que el país también viene muchas oportunidades referidas a lo digital, y ustedes tienen que prepararse, ¿sí? También, mi meta es que ustedes, pues, sean talento, ¿verdad?, de alto valor en el mercado y que puedan mejorar, pues, sus ingresos, ¿sí? Sabían que las carreras de tecnología están valoradas. Incluso hay informes del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, donde las carreras de tecnología son las más rentables y eso todos quieren trabajar en tecnología o quieren trabajar en la parte digital, pero, como les digo, esto lleva un proceso, no crean que es fácil, ¿verdad?, sino que todo lleva su proceso paulatino y cada quien, pues, va a poner de su parte. Yo les enseño, yo les transmito o soy un catalizador para que ustedes sigan mejorando, ¿sí?, por causa y efecto, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora en la dinámica? Va a ser algo complementario, ¿sí? Me van a decir cómo solucionamos un problema en una campaña publicitaria, ¿sí? Imagínese que usted, como emprendedor, como catalizador, como asesor de marketing, tiene un problema en la campaña publicitaria. Usted tiene que ver antes o tiene que solucionar después ese problema. Entonces, yo quiero traer como a colación eso, ¿verdad?, porque es importante que nosotros sepamos reaccionar, ¿verdad?, para que no quedemos mal, ¿verdad?, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos un problema en una campaña publicitaria? Puede ser un problema de falta de fondos, puede ser un problema de comunicación con el equipo, se da eso en las agencias de marketing, no crean que hay de repente personas que te entienden mal un mensaje y lo colocan diferente y es un solo, así les digo, es un tema bien complejo, entonces yo quiero que ustedes se entrenen para resolver problemas, ¿sí? Trabajar en marketing no crea que es solo tomarse fotos, que es solo lo bonito, no. Tienen que ver las dos caras de la moneda, la tesis y la antítesis, o digamos el argumento y el contraargumento, ¿sí? Entonces, tomamos asistencia, comenzamos con el compañero Villalta. No sé si ya está disponible por ahí, compañero. Sí, licenciado, con gusto. Ok, entonces comentanos, como les digo. Un ejemplo, por ejemplo, para lo práctico, ¿cómo resuelvo un problema en una campaña? Yo, como publicista, yo lo resuelvo, que me delimiten claro qué es lo que quiere mi cliente, o mi jefe, o mi partner business, o mi socio, o una junta directiva, yo le digo, mándenme específicamente qué es lo que necesita y que me lo firme y selle, ¿sí? Yo no voy a poder entregarles resultados, por ejemplo, si me dicen, mire, yo quiero que me dé resultados mil dólares, tres mil dólares, pero ellos me lo dicen de palabra. Entonces, yo para evitarme un problema a futuro, si yo soy el emprendedor, si yo soy el inversionista, el interesado, o soy el colaborador o el empleado, yo tengo que evitarme problemas a futuro. Sí, entonces yo le digo, mándenme qué es lo que necesita, y yo le mando una cotización y firmamos, ¿verdad? Usted aceptó mis términos y así nadie va a quedarse peleando, porque eso se da, no crean que solo es de colocar la tarjeta de crédito, no, esto se da. Entonces, quiero que nos pongamos en ese escenario real, porque igual ahora vamos a hacer un ejemplo de una pauta, ¿verdad? Que eso lo pueden llevar a ustedes a la practicidad. Adelante, compañero Vierta, le escuchamos. Vale, le voy a poner el ejemplo cuando yo estaba en una agencia de viajes y es parecido a lo que usted menciona. Cuando uno manda una cotización, uno le especifica al cliente, ¿verdad? Conforme a la necesidad de él, las limitaciones. Ejemplo, ahorita me recordé de eso, de la agencia de viajes. Yo le especifico a usted cuánto tiempo tiene para comprar el ticket y todo lo que conlleva el equipaje permitido y todo eso, ¿verdad? Pero se le pone, esto es una cotización. No hay nada reservado hasta la cancelación de su boleto. Entonces, lo mismo sucede con cualquier emprendimiento actual, ¿verdad? La comunicación es parte fundamental de esto y con mi equipo de trabajo o con las personas que me relaciono tiene que ser de la misma manera, ¿verdad? Explicárselos cómo lo vamos a hacer, qué vamos a efectuar y cómo vamos a satisfacer al cliente, porque eso es el meollo de todo. Ok, excelente. Gracias, compañero Vierta. Compañero Ronald Stanley, adelante. ¿Cómo solucionas un problema de cualquier tipo en una campaña publicitaria ya que se esté corriendo o esté por iniciar? Adelante, compañero Ronald, le escuchamos. No activa el micrófono, compañero. Me está presentando problemas, ahora sí. Pues, se podría dar un problema de creatividad y no sabría cómo presentar el producto o cómo podría hacer que la campaña avance y se estanque en un punto y sea un anuncio más. Necesitaría de ayuda de otro publicista que tenga experiencia en agregarle publicidad, agregarle creatividad a la publicidad y crear una nueva imagen para esa campaña, porque siempre se da, como que lo hace, le da una nueva imagen a la de verano, invierno. Tienen campañas para todo tipo de temporadas y se van renovando. Entonces, creo que ese es el problema que más se da cuando uno no tiene mucha creatividad y tiene que buscar a alguien más, a un asesor. Ok. Un asesor, excelente. Compañera Milagro, le escuchamos. Diez segundos. Adelante. Bien, me estaba acordando hace dos meses. Aceptamos con una amiga, una empresa de publicidad, o supuesta empresa de publicidad, eran emprendedores que también estaban jugando a ser publicistas. Se les dio la oportunidad, publican con las sugerencias que nos habían dado, pero no estaba teniendo los alcances. Hicimos el llamado, que no estaban llegando la cantidad de mensajes que esperábamos y que lo que poníamos nosotros, que no éramos expertas en publicidad. Y dijeron que ellas no los cambian hasta no haber terminado. Entonces, en ese caso, la solución fue cancelar el contrato con la empresa y cambiar de empresa, cambiar de estrategia. Me pasó hace un mes el que se imponen publicidad solamente para mujeres, porque era el público al que queremos llegar. Sí. Pero después de una semana de estar corriendo, la campaña se puso para dos semanas. Después de una semana empezaron a llegar mensajes de hombres. Sí. Y eran hombres que sus esposas estaban embarazadas, entonces pedían la información. Pero dos días más empezaron a consultar hombres, pero solamente pedían la información, solo saludaban, ponían emoticones. Entonces, ¿qué era? Porque no es el público al que queremos llegar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, ya habíamos cubierto el público en menos tiempo, de lo que sería. Entonces, hasta ahí dejamos la campaña y pusimos un anuncio ya para darle seguimiento a los que ya habían pedido información. Ok, excelente. Compañera Jocelyn Estefan y Aria 7, la escuchamos, adelante. Buenas noches, Jocelyn Aria. Bueno, lo que decía la compañera Milagro, estaba recordando, estuve trabajando en una lavandería, para así decirlo, igual, ¿verdad? Estábamos que con, bueno, con los jefes estábamos manejando entre nosotros, pero yo en ese momento no tenía ningún conocimiento de lo que era marketing. Entonces, solo estábamos manejando una página de Facebook que habíamos creado. No sabíamos cómo tener el alcance, ¿verdad? Hasta que de ahí, bueno, pusimos a dialogarnos y nuestra solución fue buscar a alguien profesional, a alguien que supiera de esto, para poder atender el problema, ¿verdad? Entonces, pero igual ahí nos fuimos guiando, se contrató una persona, nos la recomendaron, dijeron que era buena. Igual, como le pasó a la compañera Milagro, ¿verdad? No daba las expectativas, lo que nosotros queríamos, o sea, se le definió todo lo que queríamos. El público objetivo, se le definió todo, pero no se alcanzó eso, ¿verdad? Tuvimos que cambiar a otra persona. Ok, excelente. Compañero Sándor, adelante, 10 segundos. Escuchamos. Buenas noches. Creo que uno de los problemas que se dan bien adecuados, bien seguidos, es que uno, cuando usted está publicando, más que todo en Facebook, ¿verdad? Y empiezo a pagar, digamos, por la publicidad, no le quita, digamos, el que le estén cobrando por lo que ha contratado uno, diariamente. Entonces, a veces eso ya me ha pasado y son errores que pasan. Y, pues, la solución es estar bien, cuando uno va a pagar una publicidad, pues, estar bien, bien concentrado en lo que está haciendo, porque si un chequecito o algo no es lo que todo, pues, empiezan a cobrar de más, ¿verdad? Como la publicidad sigue. Sí. Entonces, ahí, pues, más que todo es de concentración, cuando ya es una publicidad pagada, ¿verdad? Hay que tener bien claro lo que uno está haciendo. Ok, excelente. Compañera Ana Cecilia, adelante, le escuchamos con su argumento. ¿Qué tal? Sí, realmente no sé qué respuesta dar, pero me imagino de que si se hace una campaña publicitaria y la otra persona no cumple con, o mejor dicho, antes de hacerla, como firmar un contrato, de que tanto ella debe de cumplir con las normas que le dicen a uno, vamos a hacerle esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, y uno también con el pago. Entonces, contrato tanto del uno como del, de la empresa como uno que los está contratando. Creo yo, no sé si está bien mi respuesta. Está bien el argumento, como le digo, lo hablado y lo entendido. Es como, por ejemplo, yo ahorita tengo, estoy firmando unas cartas de entendimiento. Entonces, yo tengo que delimitar cuáles son mis obligaciones. Por ejemplo, yo incluso delimito de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, puedo atenderlo. Si son, si los costos y gastos se reparten 50, 50. La ganancia es tanto, por ciento. Entonces, el día de mañana, si me dice mil, usted me falló, ¿no? Mira, aquí está lo que veo firme en el mil. Acá, si usted aceptó mis términos, entonces yo tengo un plus para defenderlo, ¿verdad? Ok. Compañera Mercedes, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Yo creería que sería como marcar bien las restricciones de lo que estamos brindando y poner claro lo que estamos ofreciendo para no tener ningún error de ninguna de las dos partes. Ni el que está recibiendo el producto ni nosotros que lo estamos dando, ¿verdad? Exacto. Buen punto, compañera. Compañera Marina, adelante. Le escuchamos su argumento. Un diez segundos. Buenas noches. Saludos a todos. Bueno, yo las campañas que he hecho son pocas. Me estoy iniciando en esto. Sí. Pero lo que he podido ver es que cuando se ha dado una, no he visto los resultados, lo que hago es hacer un análisis. ¿Qué es lo que realmente falló? Porque lo veíamos en una de las partes que hemos estado trabajando, analizar qué punto de la publicación ha fallado, ¿verdad? Entonces, he logrado hacer eso para las próximas y he visto el cambio. Ok, excelente. Compañera Ruth Esmeralda, le escuchamos, adelante. Buenas noches a todos y todas. Yo pienso de que tiene mucho que ver la imagen que uno va a dar a la hora de dar su publicidad, el arte digital. Y otra cosa también muy importante es a qué mercado voy a enviar ese arte, ese asunto, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchos diseñadores gráficos que son empíricos. Algunos son muy buenos, pero desgraciadamente eso afecta a veces a la imagen de lo que se quiere proyectar. Eso sería por un lado. Y por el otro lado, que siento yo que también puede ser un gran problema, es que no se sabe. A veces ni uno mismo entiende qué es lo que quiere vender. Entonces, también ese es otro problema. Hay que estar bien proyectado, que es lo que queremos hacer. Exacto, sí. A eso yo le llamo análisis de datos, ¿sí? En todo lo que ustedes hagan, aunque muchos me dicen, no, marketing solo es planificar, es análisis de información. Incluso esa es mi carrera de especialidad, les comento. Es una carrera complementaria complementaria que se complementa con la ingeniería, con la parte analítica, la programación de software, con inteligencias artificiales. Y así se lo digo. Es bien extenso, pero maravilloso lo que pueden hacer. ¿Ok? Compañera María García se encuentra por ahí. Sí, aquí estoy. Fíjese de que yo he hecho varios así en Facebook también, en lo que es de la radio, ¿verdad? Y no he tenido mucho engagement, o sea, no he tenido muchos mensajes y todo eso. Y ha sido debido a la selección de la audiencia o la segmentación que no le había entendido mucho y pues que ahora pues creo que lo voy a hacer mucho mejor debido a lo que hemos aprendido. Ok, excelente. Compañera Jocelyn Castro, cuéntenos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola. Buenas noches. ¿Todo bien por acá? O sea, bueno, uno de los ejemplos o casos que podría poner cuando yo estaba en la agencia pasaba de que, bueno, pasó un caso que se iba a hacer una producción de un video para una campaña. Cuando se platicó de cómo iba a ser el guión, o sea, la historia que se iba a contar y todo, ellos fueron muy explícitos en que querían a dos, era una historia de una familia, o sea, dos papitos y un bebé. Entonces fueron explícitos en los papitos. Nosotros de entrada vimos que las dos personas no iban a transmitir el mensaje que ellos querían dar a conocer, pero más sin embargo era lo que el cliente pedía, ¿verdad? Fue justamente lo que se hizo. Se hizo la producción, se publicó en las redes sociales, se pautó, no estaba teniendo los resultados que el cliente esperaba. Nosotros hicimos la sugerencia de cambiar a los papitos y volver a producir. O sea, ellos vieron como la manera viable de que probablemente sea eso. Y dicho y hecho, se hizo el cambio en los papitos y ya se hizo la nueva producción, se publicó la nueva producción y comenzaron a ver el nuevo alcance que estaban teniendo que no tuvo la campaña anterior. Entonces una de las soluciones a veces es plantear como lo que uno también considera que va a funcionar y lo que no al cliente, porque a veces el cliente sí tiene la idea, pero no está concreta o no va a funcionar al final, ¿verdad? Entonces creo que una compañera mencionaba eso, que a veces no se sabe qué se quiere transmitir, pero para eso está ese equipo, para orientarlo y decir, ok, esto te puede funcionar y esto no te puede funcionar. Así que nada. Exacto. Sí, y como les digo, eso, así como decía el argumento ahí brevemente la compañera, es que tenemos que probar, ¿verdad? Tenemos que testear el mercado. Incluso yo he estado trabajando en una industria musical en El Salvador y nosotros invertíamos dinero, invertíamos tiempo en estudios, incluso trabajamos con productores de fuera del país y les digo, de repente nosotros encontramos una fórmula. Sabíamos qué es lo que nos pegaba, sabíamos dónde invertir el dinero, pero eso teníamos que nosotros tirarnos a la calle, como dicen, ir a hablar con los DJs, ir a hablar con la radio, con la agencia de publicidad, con los marqueteros, con los publicistas. Era un trabajo súper coordinado, entonces usted no va a saber si una campaña funciona, si no se tira al agua, ¿sí? Muchos podemos estar planificando, pero si no nos tiramos al agua, no vamos a saber qué funciona, qué no funciona, y reinventarnos, ¿ok? Compañera Roxana Rodríguez, adelante, la escuchamos con su argumento. Diez segundos. Hola, hola, compañera Roxana, se encuentra por ahí. Hola, buenas noches, buenas noches. Yo opino, de que una campaña publicitaria es una estrategia, donde uno tiene que mostrar al público lo que él necesita, lo que uno quisiera vender, tener bien esa estrategia, lo que la gente quiere, va, requiere, y mostrarle lo que es el producto, pues, digamos así, como una agencia publicitaria, por ejemplo, yo trabajo en una marca, mi jefa contrata también como agencias, y a veces la agencia no le da como el punto, ¿verdad? No requiere las ventas, no le da acabar lo que ella necesita, pero igual, vea, ahí está ella también con esa agencia pegada, no le da la estrategia que ella necesita en las ventas, eso sería. Excelente, y es como les digo, ¿verdad? Dependiendo, es como si a mí me dicen, Juan, regálenme un modelo de análisis de datos, yo les digo, yo te hago el modelo que querás, pero, yo te lo planifico, pero ya la implementación es otro pisto, pero si vos querés que te haga planificación e implementación, te cuesta tanto, lo primero que ustedes tienen que preguntar, ¿cuánto es el presupuesto que tenemos? ¿Con cuánto contamos? Porque muchos dicen, no, yo quiero hacer un evento en Estados Unidos, un evento aquí en El Salvador, ¿con cuánto tenés para los 15 años? Porque otros quieran a Ricky Martin, que a Maluma, que a no sé quién, y le digo, ¿cuánto dinero tienen para la fiesta? ¿Sí? Miren, que solo los 500 dólares tengo, vaya, entonces solo le alcanza para Cocolito, o solo le alcanza para este artista, entonces uno tiene que ser aterrizado, ¿verdad? A los pies en la tierra, así como decir, ¿ok? Compañera Angelina Argueta, se encuentra por ahí, adelante, le escuchamos. Buenas noches a todos, yo pienso que para resolver un problema sería, le voy a contar el caso que me pasó en una página web, que me equivoqué en una letra, por una A, escribí una O, entonces era de fonda de alegría, que iba a escribir en un restaurante, y entonces escribí fondo, fue un error de dedo y así se subió al alojamiento, entonces me tocó entonces pagar a mí nuevamente el alojamiento, porque en el caso se ve, cuando yo le escribía fondo, siempre como que era, ya lo tenía en mi mente, ¿verdad? Pero cuando el, digamos, el dueño del restaurante lo escribió fondo, fonda de alegría, entonces no aparecía la página, ¿verdad? en el aire, ¿verdad? Así es que me tocó pagar, resolver ese problema. Sí, excelente, bueno, buena, buena, buena experiencia, para no cometer esos errores, ¿verdad? Fijarse en los detalles, como decíamos ayer. Compañero Alberto Vázquez, adelante, le escuchamos, diez segundos con su argumento. Buenas noches, sí, realmente, por lo menos yo en lo que trabajo, lo ideal es estar concentrado, tener el objetivo específico de lo que vamos a hacer o de lo que vamos a contratar para no entrar en inconvenientes, ¿verdad? El comentario que indicaba la compañera anterior, sí se da porque media vez uno compra el alojamiento y la extensión de la web, uno queda limitado a poder hacer alguna corrección cuando se compra, entonces hay que estar bien concentrado al momento de realizar las compras de dominios o subdominios que se puedan adquirir, ¿verdad? Ok, excelente, compañero Osmin, adelante, le escuchamos, diez segundos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pues yo creo que a grande rasgo siempre lo que se quiere es hacer la venta, ¿verdad? Y pues yo digo que tener clara la propuesta de valor, bueno, así como en los ejercicios que estábamos viendo lo que por ejemplo en la zapatería, creo que fue, sí, entonces ya por ejemplo para la campaña tendríamos que ver, por ejemplo, parece que puso lo de la guía de las madres. Sí, correcto. Sí, correcto. siento que sería eso, tener claro la propuesta, más o menos eso. Ok, compañero José Alfredo, adelante, le escuchamos con su argumento para tomar la lista y la asistencia, adelante. Buenas noches, Alfredo Benavides, realmente en cuestión de campañas es de dedicarle tiempo y no verlo como algo sin valor, porque realmente pues hay una inversión en costo y en tiempo, pero a veces no se le da la importancia de vida y a veces los detalles son los más complejos donde se da el problema y dejar por escrito realmente lo que se quiere tanto por el que contrata y el que va a dar el servicio porque se dan dificultades que al final se da la discusión de que lo que me estás entregando no es lo que pedí y también tener ese espacio de revisión del producto a recibir, ¿verdad? Y decir, mira, hacerme la presentación primero antes de publicarlo para estar seguro que eso es lo que queremos. Entonces, y ahí se pueden ir erradicando parte de los problemas. Ok, incluso eso está contemplado en la ISO, ¿verdad? 9001, 2015, por ejemplo, son estándares de calidad, todo proceso se tiene que revisar y tiene que cumplir con ciertos normativos o requerimientos y en las empresas, en las MIPES, no se cumple, en las grandes empresas, sí. Entonces, para evitar todo eso, igual, es de aplicar estándares como la ISO, ¿verdad? Ok, compañero Julián Asensio, le escuchamos, se encuentra por ahí. Ok, creo que le está fallando el internet, compañero Javier, Ernesto. Bueno, creo que con eso, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a continuar, ¿verdad? En hora de continuar, ¿verdad? Vamos a, voy a proyectar pantalla, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a abordar, ¿verdad? Un tema que, igual, son complementarios. Ustedes me confirman si mira mi pantalla, por favor. Está cargando, ¿verdad? Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Ok. Sí se ve. Entonces, ahora, ¿verdad? El tema es Facebook Business, ¿verdad? Facebook Business, ¿verdad? Para algunos compañeros, ¿verdad? Es un tema nuevo, para otros compañeros ya están acostumbrados, pero igual, ¿verdad? La idea de esto es que ustedes, ¿verdad? Visualicen que la tecnología está evolucionando. ¿A qué me refiero? Es que cada día va evolucionando los algoritmos, las plataformas de inteligencia artificial, incluso, ¿sabían que Facebook funciona con plataformas de inteligencia artificial? Y todo esto, pues, va cambiando. Entonces, algunos compañeros, me recuerdo que me preguntaron en las sesiones anteriores, miren, y es verdad que, o sea, Facebook Business es el mismo metabismo. Yo le digo que es el mismo, ¿sí? Solo lo que es evolucionado el nombre, ¿ok? Hago esta aclaración porque es importante que ustedes no se confundan, ¿verdad? Piensen que, o sea, estoy hablando de cosas diferentes. Facebook Ads es como la sombrilla, les decía ayer. La sombrilla es como lo que cubre todo, ¿verdad? Facebook Ads es como la palabra comercial, pero la palabra técnica o la ingeniería técnica es Facebook Business o ahora evolucionado como Meta Business Suite. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Si mira mi pantalla. Sí, se ve. Ok. Entonces, permítanme. Bueno, entonces, si visualizan mi pantalla, ¿verdad? Ahorita, pues, yo ahorita les, aquí sale, ¿verdad? Lo que es la, esta página que es Meta Business Suite. Entonces, ¿qué es Meta Business Suite? Es un conjunto de herramientas, ¿verdad? De un conjunto de, de datos que los tenemos agrupados. Acá podemos controlar muchas cuentas ahorita, pues, por, por el internet, ¿verdad? Yo ahorita ya la tenía abierta, pero si ustedes visualizan, ¿verdad? Ahorita estoy justamente en, en el perfil de internet. Bueno, ahorita estoy en el perfil de una cuenta de Facebook, ¿sí? Entonces, recuerden que para ustedes anunciarse, tienen que tener una fanpage, tienen que tener un, una credibilidad, ¿verdad? ¿A qué me refiero, Joselin, con una credibilidad digital? Usted que ha trabajado en marketing, le voy a proyectar, solo estoy cargando otra página. Ajá, ¿le escuchamos? Joselin Castro. Hola, hola. Quizá le sigue fallando el internet ahí. Yo creo que sí, vaya. Entonces, recuerden que credibilidad digital, vamos a poner el significado. Ustedes saben que todo, todo lo que tiene que ver con, con lo digital, recuerden que son robots, máquinas, automatizaciones, procesos digitales. Entonces, el algoritmo lo puede detectar a usted, que usted no está apto para realizar un anuncio publicitario en la herramienta de Meta Business Suite. Entonces, yo tengo que primero crear una cuenta que sea creíble, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si usted, por ejemplo, se registra como Bonita, 1, 2, 3, 4, 5, aunque antes se permitía, ahora ya cambió el algoritmo. Entonces, Facebook no le va a permitir que, o sea, no le va a dar credibilidad al algoritmo si lo percibe informal. por ejemplo, ¿qué sería un perfil informal? Vamos a ver, ¿verdad? Perfiles falsos. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto porque porque van a, incluso, ustedes se van a, se van a topar con algún, que no le va a dejar hacer publicidad. ¿Por qué no le va a dejar hacer publicidad? Porque el algoritmo de Facebook lo va a identificar como un perfil dudoso. Que un perfil dudoso dice que hay solo una imagen de perfil, ¿sí? Incluso mucha gente que saben que los mejores hackers están en los países orientales, en la India. Incluso hay gente de la India que solo una imagen tiene de perfil. No sé si han visto ese patrón, yo ya lo he visto. Entonces, ustedes tienen que generar credibilidad, tienen que generar confianza y acá es, son una de las variables, por ejemplo, solo una imagen de perfil, dice que, dice que la cuenta tiene poca interacción, tiene pocos amigos, no hace publicaciones, entonces, usted nunca va a poder pautar en Facebook si usted no tiene un perfil creíble. ¿Cómo hacemos un perfil creíble? Publicando en un foro, comentando en un grupo, haciendo comentarios, entonces, usted tiene que validar su perfil y por lo menos tiene que tener más de un año, o sea, de creado, entonces, va a ser difícil porque el algoritmo lo va a bloquear, incluso, yo tenía una cuenta nueva que me la bloquearon porque hace poco la creé, verdad, entonces, y no es que yo sea un perfil falso, sino que yo no he subido mucha información o tengo interacción, entonces, el algoritmo me baneó y me dijo, no, no puede publicar, mande su número de identificación para saber que usted es una persona real, ¿ok? entonces, si usted quiere publicitarse en Facebook, esa es la primera recomendación, genere confianza digital, credibilidad para el algoritmo, no para sus amigos, no, para el algoritmo, ¿por qué es esto? Porque de repente ustedes, de verdad, se van a topar con ese problema, van a decir, mire, yo voy a dinamizar la economía, yo voy a pautar en Facebook, pero lo va a banear el algoritmo, incluso yo trabajo con programadores y les digo, o sea, hay cosas bien complejas que usted pone para que identifique el patrón cuando usted introduce la información y eso es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Que identificar un perfil que sea, que genere credibilidad, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que cultivar. Segundo, es que podemos ingresar de dos formas, ¿sí? Incluso acá se los voy a mandar para que ustedes lo puedan acá en el chat, permítanme, ustedes pueden ingresar de dos formas, primero tienen que tener una cuenta de Facebook, ¿sí? Una cuenta con su user, con su IT y luego puede ingresar con ese enlace que les envié o también puede ingresar directamente desde el perfil, ¿verdad? De Facebook, son dos formas de ingresar, ¿sí? Esto es como un laberinto, una es, incluso usted pone en Google, ¿verdad? MetaBusiness Suite, yo voy a colocar, se los voy a enseñar, entonces, esa es la forma más sencilla, ¿verdad? O igual, ¿verdad? Aunque relativa a esa respuesta, ¿ok? Bueno, si mira mi pantalla, sí, ¿verdad? Hola, hola, sí se ve, va. Sí se ve. Entonces, si ponemos MetaBusiness Suite, es la evolución de Facebook Business, ¿sí? Porque en la suite es donde acumula bastante, podemos incluso sincronizar varias redes sociales, ¿verdad? Las que son compatibles con Facebook, ¿sí? Que ahora se llama Meta, ¿ok? Entonces, voy a ingresar de esta forma, pero yo aquí ya la tengo cargada, ¿ok? Entonces, y está de esta forma, ¿sí? Entonces, acá, si usted visualiza, es como mi perfil normal, ¿sí? El perfil, pero de la página. Esta es una fanpage, se llama El Club de los Genios, ¿sí? Entonces, usted visualiza, ¿verdad? Aquí este es el feed de noticias, ¿verdad? Este es como la parte, los anuncios aparecen acá, ¿verdad? Solo que yo los tengo desactivados, ¿verdad? ¿Por qué los tengo desactivados? Porque igual, me cuesta a veces estar, o sea, casi no entro a Facebook, pero, si ustedes visualizan, aquí miran toda la sincronización, dependiendo de los me gusta, aquí está todo, ¿sí? Entonces, están esas dos formas de ingresar, ¿sí? Entonces, ¿qué otro punto hay que tomar en cuenta? Que igual, como yo les decía, generar credibilidad para el algoritmo, no para las personas, primero, para el algoritmo. Recuerden que esos son códigos, ¿verdad? Ya sea en diferentes lenguajes de programación, como Node.js, como Java, como Django, como Framework, como Laravel, etcétera, y hay muchas tecnologías, ¿sí? Pero para no aburrirlo, es eso, ¿sí? Luego, acá, esto es como lo interesante, acá es el menú de navegación, mire, este es un menú, un menú interactivo, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá se, ustedes pueden ver, ¿sí? Que, hay varias opciones, ¿sí? Entonces, la primera, es el inicio, acá están las notificaciones, voy a dar un clic, ¿verdad? Espero que me carguen, y voy a cerrar esto, ¿verdad? Porque ya, esto es solo para demostrárselo, vale. Aquí sé que no hay notificaciones, me voy a mensajes, vamos a ver si tengo algún mensaje en la fanpage de Genius Club, o el Club de los Genios, y acá, ¿verdad? Por el internet, vamos a ver si cargan, que ya lo modifiqué, dice que no tengo mensajes, ¿ok? Luego, acá está, donde dice contenido, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Son cajitas, ¿verdad? O son, yo le llamo los, las funcionalidades, se le llama esto, de la parte de software y programación, cada cosita de esta, es una funcionalidad diferente, ¿sí? Entonces, se recuerdan que yo en las sesiones anteriores les enseñaba una fórmula matemática para calcular porcentajes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice que una publicación antiguas me está mostrando, dice que dice en 2021, dice que alcanzó 26 cuentas, adicional dice, permítanme que llegó, cinco interacciones, también dice, permítanme, cinco interacciones, me gusta, comentario, veces compartido, entonces, acá me hace un análisis de estadísticos, ¿sí? Entonces, usted puede jugar con estas, digamos, con estas variables, ¿sí? Las puede analizar, las puede convertir a porcentajes, pero como les digo, va a depender de cada quien, o sea, de cada quien, darle valor o darle una interpretación. Recuerde que yo les doy algunos argumentos, algunos compañeros dicen, no, es que eso no se puede hacer, yo les digo, sí se puede hacer. ¿Por qué se puede hacer? Dependiendo del contexto, la realidad, mi análisis puede ser relativo o adaptativo para cualquier situación, ¿ok? Luego me voy al planificador, pero igual, ahorita les estoy enseñando, estas se llaman funcionalidades, cada cosita de esta, desde programación, le llamamos nosotros funcionalidades, ¿sí? Acá podemos programar, ¿verdad? Igual, ya vamos a crear una segmentación de un anuncio, etcétera, igual acá llevamos como un control relativo de todos los, los anuncios, ¿sí? Acá está la sección de anuncios, ya voy a, ya vamos a ir a la sección de anuncios, pero todavía no, y luego las estadísticas, ¿sí? Recuerdan que yo les decía, tienen que saber por lo menos cómo, de dónde sale un porcentaje para que ustedes interpreten, por ejemplo, acá dice que, eh, dice que, el alcance ha subido un 50%, ¿qué quiere decir? Si yo tenía 100 seguidores, el 50% de 100 es 50, 50 seguidores, entonces, dice que yo he subido, ¿sí? Entonces, si usted mira, estas son unas barritas, ¿verdad? Representadas casi como en un plano cartesiano, ¿verdad? Solo que un sector del plano cartesiano, ¿ok? Acá, acá mira como ha aumentado, ¿verdad? Digamos, acá dice, incluso acá, no hace un análisis, dice, permítanme, no hay estadísticas de contenido, ¿ok? Ajá, pero acá, como les digo, si ustedes miran esto, por ejemplo, imagínense que yo tengo, creo que en el Club de los Genios, tengo como 500 o 200 seguidores, no me recuerdo, entonces, dice que tengo más mujeres que hombres, entonces, ese es un buen dato estadístico, incluso en la Digesti y el Banco Central de Reserva dice que hay más mujeres que hombres y hay más poder adquisitivo en mujeres, entonces, esa es una área importante que ustedes tienen que tomar en cuenta y las mamás en El Salvador por lo menos administran el presupuesto, ¿sí? Entonces, su estrategia es muy enfocada más a mujeres, ¿verdad? que tienen más posibilidades de compra, aunque el hombre dice que no maneja mucho dinero, pero esa es una hipótesis de comercialización, como yo les decía, ¿ok? Y luego, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Vamos a ver cuántas herramientas hay. Se pueden hacer muchas cosas, pero como les digo, uno, aquí está, miren lo que yo les decía, la calidad de la cuenta. Si usted tiene una cuenta que no es de calidad, si en una cuenta que no tiene credibilidad para el algoritmo, difícilmente va a poder, ¿verdad? hacer esas campañas. Aquí configura la facturación, en algunos casos, pues, usted puede configurar acá para dejarle el dinero, ¿verdad? La tarjeta de crédito, ya sea visa nacional o visa internacional, ¿verdad? Y, pues, eso, pues, también es bastante importante. Informes publicitarios, etcétera. Entonces, todo esto, como les digo, ¿verdad? Por el tiempo no lo vamos a ver todo, pero sí les quiero enseñar como los fundamentos. Por ejemplo, es como cuando alguien repara un carro y dice, no, yo voy a reparar un carro. O sea, nadie va a poder reparar un carro si no tiene los fundamentos básicos. Yo les digo, es como las herramientas de inteligencia artificial. Usted no va a poder hacer maravillas si no sabe, si solo sabe usar una herramienta, ¿sí? Solo una tenaza sabe usarla, tío. Eso tiene un montón de cosas, un prongs cualitativo, cuantitativo y en marketing los están ocupando. Ese es marketing súper avanzado, pero no vamos a entrar en ese asunto. Pero el punto es el siguiente, que ustedes, para dominar una disciplina, un área, un conocimiento, una especialidad, tienen que tener los fundamentos básicos, ¿sí? Entonces, los fundamentos, ¿cuáles son? La parte de estadística, ¿sí? Incluso ya le dimos nosotros como un fast track, como un aprendizaje bastante rápido de la estadística, una variable cualitativa, cuantitativa, y eso lo va a complementar con lo demás demás, ¿sí? Entonces, ahora pues vamos como a lo interesante, ¿sí? Mira mi pizarra, ¿sí? Sí. Sí, se ve. Ok. Aquí se las comparto nuevamente, ¿verdad? Ahí les mandé el enlace. Y bueno, entonces, acá nosotros vamos a donde dice, ¿verdad? Anuncios. Y acá es donde ustedes tienen que tener conciencia, tienen que tener discernimiento, saber qué es lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, ustedes, lo primero que tienen que hacer es leer, aquí dice, ya puedes crear tu anuncio, más de 2.9 millones de personas están activas en nuestra familia, entonces, miren, ellos cómo los convencen con datos, ¿sí? Miren, acá, saben que ellos han entrenado tanto los algoritmos que ellos ya saben por, o sea, qué variables son las que más venden, ¿sí? Entonces, si yo me voy para acá, ¿verdad? Voy a subir esto por acá, a ver, ¿ok? Si me voy por acá, entonces, les voy a hacer unos dibujitos, ¿verdad? Para que usted me entienda los fundamentos, porque si usted quiere hacer anuncios publicitarios y no sabe qué es lo que está haciendo, pues estamos como un poquito ahí perdidos, ¿ok? Muchas personas les dicen, miren, que yo doy clase, yo hago esto, lo otro, pero no tiene fundamento. Cuando yo le pregunto, dígame los fundamentos de marketing, dígame los fundamentos de esa tecnología, se queda, no sé, ¿por qué no sabe? Porque ellos solo aprenden lo superficial, entonces, es como si yo quiero reparar un carro, si yo quiero recomendar, por ejemplo, una medicina y no tengo los fundamentos, si no sé cuántos minerales con los que funciona el organismo, si no sé cuál es el tiempo promedio, cuánto funciona la presión arterial, etcétera, yo no voy a poder dar un diagnóstico si no tengo fundamentos, entonces, en marketing, vamos a hacer un análisis un poquito condensado para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan que yo les decía en unas clases? Cada cajita representa una variable, ¿sí? Una variable es algo que aumente y disminuye, ¿sí se recuerdan? Sí. Sí. Vale. Entonces, si volvemos a ese punto, cada cajita que ustedes van a visualizar para crear un anuncio es una variable y dentro de una variable pueden haber subvariables, ¿ok? Entonces, esto va a depender, esto es según la categorización, según la parametrización de Facebook, ¿ok? Vale. Entonces, sí visualizan, ¿verdad? El menú para crear anuncios, ¿sí? Sí, se ve. Vale. Entonces, acá dice, empezar a usar anuncios automatizados. Esto es súper avanzado, pero no les digo que esto necesita conocimientos de ingeniería porque aquí ya se ocupan otros fundamentos de algoritmo, fundamentos de backend, etcétera. Entonces, esto no lo vamos a tocar por el momento, pero entonces cada cajita que ustedes miran, por ejemplo, acá, conseguir más visitas a clientes, promocionar una publicación, recibir mensajes, promocionar tu página, promocionar tu negocio en tu zona, conseguir clientes potenciales. Entonces, recuerden que cada cajita es una variable diferente, ¿sí? Y tiene un objetivo diferente. Entonces, mi objetivo, ¿cuál sería? Y a Jocelyn Castro, no sé si se encuentra por ahí o alrededor del micrófono. Hola, hola, sí, es que anteriormente me había levantado, perdón. Ah, vaya, excelente. Vaya, vaya, estamos ahorita haciendo el análisis de las cajitas, ¿verdad? Recuerden que estas son cajitas, son variables, entonces, ¿cuál sería el propósito de una campaña publicitaria con todas las variables que estamos observando acá? Según tu criterio o tu experiencia. Bueno, inicialmente depende qué quiero lograr, porque si mi página o mi emprendimiento es nuevo, lo que quiero hacer es promocionar mi página, ¿verdad? Para que esta llegue o comience a llegar a un público, a un público específico. Luego de ello, ya comenzaría a promocionar alguna de las publicaciones y depende si ofrezco un servicio o producto que si es un producto es muy factible porque lo he comprobado con la pauta de clientes potenciales. Ahí hace un listado de esos clientes potenciales en donde llenan un formulario, yo creo que aquí me estoy adelantando bastante, pero creo que es interesante que lo sepan si hay muchos acá que no lo conocen. En este apartado de conseguir más clientes potenciales hay un formulario en donde pueden dejar un correo, un número de contacto que buscan en específico y su nombre o si pertenecen a una empresa también ahí lo pueden alojar. Entonces ya aquí lo que hace es crear una base de datos y ya nosotros nos encargamos de contactar a este cliente y ver qué le podemos ofrecer o si lo que le ofrecemos es algo que en realidad el cliente necesita. Ok, entonces vaya recuerden que dependiendo mi contexto, mi realidad, mi situación económica, mi capacidad adquisitiva, el sector en el que esté va a ser muy diferente esto, cuál es mi objetivo principal en una campaña. Por ejemplo, para una persona, por ejemplo, que tiene una tienda de ropa, ella lo que quiere es que la gente le escriba, le mande un mensaje y le cotice la ropa. Entonces el objetivo de una tiendita, la tiendita María, por ejemplo, puede ser que reciba mensajes para que le cotice y las mande a domicilio de la ropa. Ok, entonces como yo les decía, cada cajita de esta tiene muchas variables. Imagínense, no sé si han jugado ustedes Mario, pero cada cajita de esta es un mundo diferente. ¿Sí? Hay un mundo al entrar esa cajita, un mundo con muchos retos, muchos problemas, problemas porque no los entendemos a veces, pero cada cajita de esta es una variable. Tenemos una variable, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dependiendo de lo que queramos alcanzar, así es la utilidad que le vamos a dar. Entonces, por ejemplo, yo he probado esta, es súper buena, también de promocionar la página, pero imagínense que un político así, ¿verdad? Hablando no vamos a tirarle flores a nadie, o sea, sino que viendo el punto de vista neutral, un político le interesa promocionar su página, tener seguidores, que lo alaben, que lo adoren, pero eso es su visión, ¿sí? Ese es su, y por ejemplo, dice, promocionar una publicación, quiero publicitar, por ejemplo, una conferencia, que di yo, por ejemplo. Entonces, esto va a depender mucho del contexto y la realidad, ¿sí? Pero recuerden el fundamento, que esta es una variable principal que lo engloba y dentro de eso hay subvariables, hay subcategoría, ¿ok? Algunas personas me dicen, mire, es que la palabra variable, yo la siento complicada, o sea, variable es algo que puede aumentar ahorita, mañana sube y luego se estabiliza, entonces, otras personas le llaman elementos, está bien, otras personas me dicen, yo le llamo factores, está bien, entonces, pero desde el punto de vista estadístico, recuerden que hacer una campaña publicitaria en Facebook Business o ahora la evolución en Meta Business Suite es analizar datos, es saber dónde estamos colocando o dónde estamos haciendo esa segmentación creativa de información, ¿ok? Bueno, vamos a dar un clic acá, ¿verdad? Vamos a ver, ojalá que nos alcance el tiempo, sino mañana vamos a seguir con los ejemplos, pero eso es lo importante, ¿sí? Entonces, ustedes visualizan acá que acá me da un montón de subvariables, entonces, yo, ¿qué es lo que les he dicho? ¿verdad? Con lo que estuvimos haciendo el día de ayer, les dije, mire, vamos a delimitar las cosas, ¿sí? Ah, me recuerdo que hicimos esto, ¿verdad? este ejemplo, identificamos el público, algunas personas pueden decir, lo que enseña el profesor Juan no es lo mismo que está en la plataforma, y yo les refuto ese argumento y les digo, no, cada quien lo personaliza a su manera, entonces, yo te puedo dar a entender una palabra que para usted significa una cosa, pero para el mercado significa otra, pero, acá es donde ustedes tienen que colocarle la cerecita al pastel, así como les decía, incluso, yo estuve dando algunas conferencias en México y se los decía, les estaba explicando Six Sigma o Link Manufacturing a los ingenieros industriales, ¿verdad? De una ciudad, en la ciudad de México, ¿sí? Entonces, yo lo que hice es tropicalizar a un español neutral algunas palabras para no ser muy técnico, incluso eso me lo dijeron, ¿verdad? El catedrático, ¿sí? Entonces, y aquí yo le voy a dar clic, ¿verdad? Si ustedes miran, esto se llama scroll, ¿verdad? Para los compañeros, que tienen un poco de experiencia, bajamos el scroll y luego acá tenemos varias variables, ¿sí? Acá tenemos donde dice público, características del público, ¿sí? Entonces, acá me hace como un análisis de barrido de información, yo le doy a editar y acá nos carga la funcionalidad de esta página web, ¿sí? Entonces, en estadística tenemos nosotros una palabra que es delimitar la muestra o ubicar un sector. Aquí dice que la muestra puede andar entre 32 años y 47, según mi hipótesis de comercialización. Entonces, todo lo que yo les he enseñado acá lo van a practicar. Quieran o no, lo practican, aunque se lo entiendan de otra manera, lo van a practicar, ¿sí? Entonces, yo tengo que delimitar el contexto. Entonces, yo digo, las personas que tienen dinero son las personas de 20, que van a la universidad, salen como de 25, creo. ¿Puedo? 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 Son de 27 a a 59, a 56 años, ¿ok? Y luego digo yo que van a ser mujeres, ¿ok? Y acá está lo interesante, ¿sí? Entonces, voy a delimitar a Santa Tecla, ¿sí? Santa Tecla. Vamos a ver si ciudad, ciudad Merleo, por ahí por donde vive la compañera Milagro. No, ciudad, Milagro, ciudad Merleo, pero me voy a disculpar. No, no soy de Ciudad Merleo, Ciudad Delgado. ¿Qué era yo por estar en esa zona? Ok, excelente, vaya. Entonces, si ustedes miran, esto es como un círculo, como un epicentro, entonces esto nos delimita, nos focaliza y eso es lo interesante. Entonces, yo ya le puse acá, ¿ok? ¿Qué es para Ciudad Merleo? ¿Por qué Ciudad Merleo? Es una de las ciudades con mucho poder adquisitivo, incluso yo he vivido ahí, ¿verdad? Y les digo, es bien bonito y en la noche, pues, una gran, un gran, un gran ambiente, ¿ok? Entonces, acá le pongo primero, Ciudad Merleo, de ahí le voy a poner San Salvador, Soyacán, una de las ciudades más comerciales del país. Vamos a ver si lo encuentran, el algoritmo predictivo y dice que sí. Entonces, miren todo el radio que ha cubierto. Entonces, acá es donde nosotros también tenemos que ser súper, súper estratégicos. Ya delimitamos un espacio muestral de 27 años a 56 años, mujeres, porque según las estadísticas del Banco Central de Reserva, la Digesti y otras agencias de análisis de información dicen que tienen poder adquisitivo a las mujeres o tienen bastante poder de decisión, ¿ok? Y ahí delimitamos el lugar, entonces, yo quiero delimitar como los kilómetros a la redonda, ¿sí? Entonces, por acá va 18 kilómetros a la redonda. Entonces, ya delimitamos, geolocalizamos eso y acá vamos a hacer una segmentación. Entonces, ¿se recuerdan que ayer hacíamos este ejemplo? El contenido de valor, esto va arriba donde se coloca la publicación. Esto también, la landing page, ahí también se puede colocar. Los leaves, medir y optimizar. Esto se aplica después del anuncio y la hipótesis. Acá, igual, tómenle foto, ¿verdad? Y ponganle atención a la hipótesis de comercialización. Entonces, ¿se recuerdan que yo les decía voy a suponer a priori que es un menester, ¿verdad? Del marketing, que las personas que tienen dinero o tienen un poco de poder adquisitivo son las personas empleados públicos. Entonces, ¿por qué empleados públicos? Porque tienen, o sea, un ingreso bastante recurrente e interesante. Entonces, voy a buscar esa variable y es ahí donde ustedes tienen que personalizar o adaptar las recomendaciones que yo les brindo para que sean súper efectivos. Vamos a poner la variable empleado público. Y vamos a ver si el algoritmo nos interpreta. ¿Qué nos interpreta el algoritmo? Dice que empleados de grandes empresas, empleados de pequeñas empresas y B2B es business to business. si ustedes quieren saber qué es B2B es en marketing. Vamos a ver qué nos dice el algoritmo predictivo de Google. Dice que B2B es negocio a negocio. Se referencia a las transacciones comerciales entre empresas. ¿Sí? Entonces, tengo que ir ¿verdad? por acá. Entonces, empleados de grandes empresas. Entonces, ¿cuál sería, compañera Jocelyn Castro? ¿En cuál usted le apostaría de estas tres y por qué? Vamos a hacer ese análisis dialéctico. Híjole. Estaría entre la opción de pequeñas empresas y empleados de empresas. ¿Por qué? Porque creo que va a ser más, o sea, entre más quiero abarcar, creo que tampoco voy a lograr el objetivo final. Pero si lo pongo entre ya una cantidad bastante pues, delimitada y certera, puedo llegar a ellos más fácilmente y rápido. Ok. Entonces, así como decía la compañera, tenemos que delimitar. Hoy vamos a ver si empresarios, vamos a ver si está esa variable de empresarios. Empresarios. Empresarios salvadores. Vamos a ver si existe. aquí. Entonces, yo tengo que ver qué variable se parece a la que estuvimos parametrizando. ¿Sí? Entonces, las que más se parecen, ¿verdad? De B2B, ¿verdad? De demografía, ¿verdad? Dijimos grandes empresas. Entonces, aquí hice dos pequeñas segmentaciones demográficas. ¿Sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Esto, como les digo, no es la mejor opción, pero ustedes tienen que entrenar, ¿verdad? Como les menciono. Acá le voy a dar guardar público. Acá le voy a dar guardar público y vamos a ver si se guardó. ¿Sí? Entonces, si usted visualiza, ¿verdad? Estamos haciendo, este es como el análisis de los datos. ¿Sí? Entonces, acá, si ustedes miran, incluso los hashtags, eso no lo cambia, ¿verdad? Pero igual, la idea es esa. ¿Sí? Entonces, el punto es que acá ustedes tienen que saber, tener conciencia despierta y decir, bueno, dice que voy a invertir 5 dólares por, 5 dólares por día por 7 y me da 35. Entonces, yo eso lo tengo que configurar acá también, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a ver, las campañas, lo mínimo por lo menos tienen que ser 5 días, aunque depende de, de hasta dónde dé el dinero también, ¿verdad? Si tenemos la capacidad, vamos a ver, 5. Si ustedes miran, acá igual, ¿verdad? Acá podemos ver si aumentamos, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran, hay una interrelación o una correlación entre el dinero que invertimos con las cuentas, con el alcance que tengamos a nuestro público objetivo, mira, y aquí es donde ustedes tienen que saber cómo tenemos que hacer ese, ese proceso, ¿sí? Pero, adelante, compañero, escuchamos. Algo también que acá suele pasar a personas que son nuevas y que quieren pautar por su cuenta es que en esta barrita que usted movía donde aparece el 14, es el total que va a pagar por día y hay muchas personas que no se fijan, ajá, exacto, entonces, lo ponen a veces en 5 y creen que va a ser un dólar diario, pero cuando ahí específicamente hablan que es por día. Exacto, es ahí donde tenemos que ver los detalles, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que si usted tiene poca experiencia, tiene que rodearse de un experto que maneje esto, ¿verdad? O sea, que lo maneje a la perfección, ¿sí? Entonces, estas herramientas, como les digo, van evolucionando, van cambiando y pues, por lo menos se tiene que hacer desde cuentas que estén validadas o cuentas que tengan credibilidad para el algoritmo y ese es el punto, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar, mañana vamos a continuar, ¿verdad? Con un ejemplo, ya que igual, ¿verdad? Es importante que todos ustedes, pues como les digo, sepan lo que están haciendo, tengan fundamento de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien me dice, mire, yo soy experto en tal cosa, yo digo, decime los fundamentos, decime las bases y hoy me doy cuenta que no tienen base, ¿sí? Y eso se los digo, pues, para que ustedes sepan que cuando contraten a alguien, ¿cómo pueden descubrir si alguien en verdad es lo que dice ser? Díganle, vaya, si vos decís que sos publicista, decime cuáles son los cinco pasos para pautar en Facebook, ADS o MetaBusiness Suite y se queda así, o sea, si alguien no sabe, no está, o sea, va a tardar mucho en responderle, ¿verdad? O le va a inventar el argumento, pero si alguien sabe, ah, mire, primero atraemos, luego hacemos la conversión, luego negociamos, luego cerramos la venta y deleitamos. Entonces, lo va a convencer, incluso, esa es una estrategia que ocupa Elon Musk para entrevistar a las personas que van a trabajar en sus empresas, ¿sí? Imagínense, le dice, ¿cuáles son los problemas más difíciles que ha superado en ingeniería? ¿Cómo los he hecho y cómo los solucionaste? Y si le convence el argumento, ni las pruebas psicológicas directas, vaya a trabajar con nosotros a la unidad ID, etcétera, ¿ok? Bueno, compañera Milagro, cuéntenos, ¿qué le pareció la sesión? ¿Qué aprendizas? Sí, bastante interesante porque incluso aunque siempre trabajo con el mismo público, depende lo que ofrezca si debo segmentar hacia dónde, hacia dónde dirigirlo, hacia dónde georreferenciarlo y en qué edades. Y hay que estar pendiente de las campañas, la verdad, de toda la publicidad que se hace porque si no se está alcanzando lo que esperábamos, la principal va a tener el objetivo que es lo que quiero lograr con esto y si no se está alcanzando pues también ahí da la opción de poder modificar o incluso pausarla. Ok, excelente. Compañera, yo estoy en casa. Perdón, algo que ya no vimos que imagino que mañana es cuando, como cuando voy asociando la tarjeta de débito, de crédito, recomendarle también tener una tarjeta que solo sea para eso. Yo me pasó la inexperiencia el primer año que tuve, puse la tarjeta de crédito y no me fijé y topó la tarjeta. Sí, esa es una buena recomendación. Igual mañana íbamos a ver también esas recomendaciones. Y se puede también configurar que digamos cada, en caso, cada 10 dólares, cada vez que se gastaron 10 dólares hacen el cobro. Inmediatamente me doy cuenta si de casualidad me equivoqué lo que alguien dijo por ahí. Piensa uno que es por todo el periodo pero es cobro diario. Sí, exacto, eso es importante. Compañera, yo se le encastro. ¿Qué le parece la sesión? ¿Cómo vio el análisis de los fundamentos que estábamos analizando? Súper interesante más para las personas que aún no tocan de cerca cada una de estas cajitas como usted lo llamaba. Creo que también es una herramienta bastante fácil de utilizar siempre y cuando se lea detenidamente cada uno de los apartados y se pueden poner en práctica y se obtienen resultados bastante buenos. o sea, ahí son efectivos. Media vez lo sepa aplicar creo que es muy bueno. Ok, excelente. Compañera Roxana, adelante, la escuchamos. Dice que esto es como algo nuevo para mí pero estoy viendo y estoy como analizando cómo tener una creatividad una criabilidad para una página para una campaña publicitaria es algo nuevo para mí muy interesante. Ok, bueno, con eso finalizamos pues sin antes agradecer pues estos temas como les digo va a ser bien interesante que ustedes los practiquen. Yo les enseño como una estrategia algunas buenas prácticas para que se equivoquen más rápido para que no le tengan miedo a las herramientas y como les digo esto solo es la punta del iceberg. Hay quienes pautan en cinco plataformas en seis y les digo las dominan como no tienen idea pero como les digo va a depender de lo que ustedes quieren alcanzar y también de su visión. ¿Sí? Muchas personas se conforman con cinco clientes con diez con veinticinco con cincuenta con cien yo les digo siempre tienen que aspirar a lo grande y aunque su idea de negocio sea pequeña pero su mentalidad tiene que ser grande ¿sí? Y rodearse de las personas ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia a un emprendedor que tiene mil clientes a un millón que ellos no tienen límites en su mente y no dicen no es que esto no se puede hacer yo les digo todo se puede hacer con visión con estrategia y también con buenos aliados estratégicos así que esa es mi recomendación ¿verdad? Que igual estén al pendiente adelante compañeros escuchamos Este sí solo estamos pensando en una duda que tengo este allí a la hora de segmentar este si se fijan en la información las personas ponen este ¿cómo se llama? A veces la empresa donde trabajan no sé si se puede hacer directamente a empresas de un sector así a la hora de de configurar ahí Sí dependiendo como hay algunas variables predeterminadas uno lo que tiene que hacer es que si vos haces un plan y vos tenés ya delimitado un sector vos tenés que ver qué variables se parecen incluso yo le llamo eso principio de proximidad ¿qué es lo que se parece para aproximarlo? ¿sí? Entonces el margen de error tiene que ser mínimo ¿sí? pero como les digo no van a saber quién es su público si no se tiran al agua ¿sí? Ok Ok, gracias Excelente Bueno, entonces así quedamos y nos vemos mañana en la última sesión ¿verdad? Mañana ya es jueves y pues ya tenemos ahí bastante material incluso ya lo pueden repasar y también para los compañeros que estén pendientes de hacer la evaluación pues ahí les hacemos la cordial invitación pues a que terminen la evaluación y muchas gracias así que pasen buenas noches nos vemos Gracias Linceado Buenas noches Gracias Feliz noche ¡Gracias! 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 Buenas noches